Música Tenemos a la maestra Sandra Morales, aquí en La Voz en Español. La maestra Morales está en la Ciudad de México. Es directora de Milworth Brown Optimore. Ella es encargada, está lidereando la división de Milworth Brown Optimore en México. Su especialidad es en consultoría estratégica de marketing. Ha estudiado, por supuesto, en muchos lugares en esta especialización. Ha estudiado, finanzas también en la Universidad de Nueva York, en la Escuela Stern de Negocios. También estuvo participando en el contexto de China ante la globalización. Estuvo en la Universidad de Xinhua en Beijing, en China. Tiene una licenciatura con honores en Economía de la Universidad Iberoamericana. También estuvo estudiando en la Escuela de Estudios Comerciales del Norte, en Lille, en Francia. Bueno, se acabó todos los títulos del mundo. Pero qué bueno, ¿verdad? Esto tiene que ver con la marca Apple, que es ahora la marca más valiosa del mundo. Como marca, de acuerdo al estudio de la Agencia de Investigación Global Especializada en Mercadotecnia, Publicidad y Comunicaciones Media y Valor de Marcas, que es Milworth Brown. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por este espacio. Al contrario, muchísimas gracias por estar en La Voz en Español. Y, bueno, sobre el punto que le quiero preguntar para que usted nos ilustre, sabemos que en estos días se dieron algunos cambios en cuanto al valor de algunas marcas. y tenemos, por supuesto, algunas modificaciones. Y yo quisiera primero preguntarle, Maestra Morales López, lo siguiente. El valor de la marca, en este caso, ¿qué es lo que realmente se toma en cuenta para darle valor a una marca? Y se lo pregunto porque hay marcas de productos o servicios que incluso están desaparecidos hace muchos años y se venden a muy buen precio y las reviven y reviven el producto, algo olvidado. Y hay marcas que, pues, posiblemente están en activo, pero no llegan a costar lo que marcas que están abandonadas y que las vuelven activas. ¿Cómo se hace el proceso? Mire, le voy a explicar. Son tres grandes pasos. El primero se trata de identificar las ganancias intangibles. Entonces, seguimos un proceso financiero donde vamos desglosando las diferentes cosas para poder llegar a ese punto donde realmente podemos identificar de las utilidades cuánto está procediendo de la marca. Una vez que la identificamos, vamos a considerar la base de clientes más leales a esta marca, que son los que podemos confiar que van a seguir comprando productos de esta marca a lo largo del tiempo. Con esto, también tomamos en cuenta cómo está la categoría en la que participa la marca, cuál es la expectativa de crecimiento, cuál es el conocimiento de la marca y qué expectativas tiene de ganar participación de mercado. Y con esto, tenemos una evaluación muy robusta que toma en cuenta, como ya lo decía, tanto datos financieros como datos del consumidor, para poder tener todo esto en un número, que es el que vemos ahora en nuestro ranking, y es el que nos permite decir en cuánto está evaluada la marca. Y con eso, tenemos también otras métricas, como es el momentum de marca, que ese nos pronostica qué tanto se espera que esta marca crezca en el corto plazo, y la contribución de marca, que nos dice qué tanto está impactando la marca en la decisión de compra del consumidor, que permita que éste compre el producto por características más allá que sólo precio o que alguna característica específica del producto. Esto se traduce en el amor a la marca. Eso sería lo más importante como objetivo de una empresa o de una persona, el que su marca, la marca, trascienda a un nivel donde ya no se cuestiona el precio, la distancia, a veces el empaque, a veces hasta la calidad llega a disminuir en algunas marcas en algo, pero ya la marca quedó impresa en el centro del cerebro. Exacto. Y aquí me gustaría usar un ejemplo, como es el de Toyota, que bueno, es una marca muy fuerte, había estado entre los top 100 de nuestro ranking en años previos, y bueno, vemos que tiene esta situación en la que decide hacer un recall de 8 millones de coches a nivel mundial, y bueno, todos nos cuestionábamos qué va a pasar con la imagen de la marca ante esta falla técnica de tantos coches, podrá resistir o no, el consumidor se va a decepcionar o seguirá comprando de la marca. Y por eso, este año que volvemos a medir a Toyota, sale como líder de su categoría, lo cual la reposiciona como número uno de la categoría automotriz, y este es un ejemplo muy tangible de cómo una marca sólida, aún en tiempos de crisis o de algún problema que pudiera ser de calidad, algún problema pues no anticipado, una marca fuerte se puede recuperar mucho más fácil que una marca que no cuente con esto. Entonces, como bien dices, cuando una marca tiene esta buena reputación y es querida entre consumidores, van a querer comprarla sin fijarse tanto en el precio o en algún tipo de este, como fallas, por ejemplo. En fin, entonces se vuelve realmente un activo, está intangible, pero es un activo que te permite medir el desempeño de tu empresa y al final la lealtad del consumidor hacia tu marca. Es muy interesante este ejemplo que nos pone, porque después de toda la historia que creo todos más o menos conocemos de lo que pasó con vehículos diversos de la empresa Toyota, pues se daban pronósticos, augurios muy negativos por parte de muchos medios de comunicación y al final de cuentas, por lo que me está usted diciendo, Toyota, si entendí, sigue siendo la marca más reconocida o que está en el primer lugar en el mundo automotriz? Así es, es correcto. Es la número uno en el mercado automotriz. ¿Automotriz en general, mundial? Sí, automotriz mundial es la número uno con un valor de 24 mil millones de dólares, seguida por BMW y Mercedes-Benz. O sea, marcas pues también de gran talla, de gran reputación, pero aún así Toyota logra superarla. Sí. Aquí, perdón, estamos hablando de la división de marcas de autos o de marcas en general? En este caso estaba hablando de la categoría de autos. Automóviles, bien. Exacto. Tenemos el ranking de las top 100 marcas y tenemos el ranking de la categoría automotriz. Bien. Entonces, nada más para terminar con los autos. La marca Toyota, primer lugar. ¿La pura marca es la que vale más de 24 mil millones de dólares? Es correcto, la pura marca. La pura marca. La segunda es BMW. ¿Esa qué valor tiene? BMW está muy pegada con 22 mil 400 millones de dólares. ¿Y Mercedes-Benz? Está un poco más abajo con 15 mil 300 millones de dólares. 15 mil 300 millones de dólares. ¿No le molesto mucho si me da la cuarta y la quinta? No, claro que no. La cuarta es Honda, quien se posiciona con un valor de 14 mil 200 millones de dólares. Y la quinta es Porsche, con un valor de 12 mil 400 millones de dólares. Pues, entre japoneses y alemanes son los que controlan los primeros cinco lugares. Así es. Y si te puedo dar del 6 al 10, serían Nissan, Volkswagen, Ford, Audi y Lexus. O sea que, al final, japoneses, alemanes y una sola americana, que es Ford. Y, sí, correcto. ¿Verdad? Correcto. Bueno, entonces ya nos quedó claro que son los japoneses, los alemanes, los que tienen nueve marcas de las 10 más importantes, y Ford, que es la única que está dentro de los días. Bueno, ahora, en el caso de las marcas como lo que acabamos de vivir estos días, de lo que sucedió con el caso de Apple, Google, etcétera, ¿Cómo es que Apple rebasó y llegó al primer lugar, según se informa, mundial? Y sí quisiera preguntarle, maestra Morales López, si es lugar dentro de su rubro, de ellos, o como marca dentro de todas. Mira, el caso de Apple es un éxito, porque comparando su valor de marca del año pasado contra este, creció 84%. Entonces, bueno, es un resultado espectacular. Poniéndolo en contexto, hemos visto que el ranking de las 100 mejores marcas, desde que lo empezamos a hacer hace 6 años a la fecha, hemos visto que más y más empresas de tecnología y telecomunicaciones se han incorporado a este ranking, lo cual nos hace pensar que, obviamente, esto es un reflejo de lo útil y de lo vital que es ya en nuestra vida diaria. De ahí que si vemos el top 10, pues está conformado por Apple, Google, IBM, Microsoft, AT&T, China Mobile y GE, que son todas empresas o de tecnología o de telecomunicaciones. Entonces, si vemos como categoría, la tecnología trae mucho momentum, al igual que las operadoras de telecom, por lo cual eso, bueno, ya va ayudando a Apple al ser parte de esa categoría. Pero cuando vemos su comportamiento en especial, pues hay muchas cosas que nos llamaron la atención y que todas fueron factores de este crecimiento. Una de ellas es las cifras sorprendentes de que ya Apple al final vende más iPads que Macs, que es un dato muy interesante. Lo que vemos que también le ha funcionado muy bien es todas las iteraciones que ha hecho el iPhone, revitalizándolo, cada vez haciéndolo más interesante, que junte más fans y más consumidores leales. También vemos algo que es también muy interesante, que ha creado la categoría de tablets con el iPad. Entonces, al ser pionero en esta categoría, pues está arrasando con el mercado y logrando ventas superiores a la competencia. Y está siempre lo que hemos visto como en la innovación, está tratando de ser pionero en diferentes cosas relacionadas a la tecnología. Y eso es lo que vemos que le ha ayudado y que le ha permitido, pues, ganarle en este ranking a dos de los gigantes que tenemos también a través de los años, que son Google e IBM. E IBM. Que si mal no recuerdo, creo que fue la primera, ¿no?, que se metió en estos negocios. Así es. IBM es la más, pues, vieja de estas tres, ¿no? Así es, así es. Bueno, ahora, lo que sí queda muy claro para poder llegar a tener una marca en el primer lugar, como es el caso de Apple, es que es la suma de muchos elementos. Uno de ellos, por supuesto, es el que nos han vendido, que nunca paran en el proceso de innovación, que siempre nos tienen productos nuevos o productos evolucionados al anterior, que tienen, me imagino, una calidad que no implica que cada rato se nos estén descomponiendo, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, imagino acceso fácil al público a través de un proceso de distribución muy complejo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que, al final de cuentas, pues, hace lo que usted nos dijo al principio, que la gente ya ni le piensa dos veces, ¿no? Va corriendo y se mete a Apple y, aunque vendan lápices, si es Apple, se lo voy a comprar. Exacto. Aquí es donde mencionábamos antes, ¿no?, que ya el precio pasa a un plano secundario. Aman tanto a la marca, les parece tan atractiva, interesante, representa la innovación, representa el estar de moda, con estilo, que ya no te planteas el que un iPad valga 500 dólares. O sea, ya es como secundario porque la marca es tan fuerte y las asociaciones tan fuertes que el consumidor, pues, le perdona el precio, ¿no? Le perdona el precio, eso es importantísimo. Porque hay personas, me imagino, maestra, que se pasan horas y horas calculando el precio de su producto, lo cual es muy importante, por supuesto. Pero, ¿podría usted estar de acuerdo o no en que, al final, lo más importante es establecer ese nivel de penetración de la marca en la mente que el propio precio? Por supuesto. De nada sirve el precio si la marca no está bien definida, si no está representando valores que se diferencian de otras marcas. Cuando falta eso es cuando una marca entra en guerra de precios, porque el precio ya se vuelve el factor de decisión para el consumidor. Pero cuando tienes una marca fuerte que se diferencia de las otras, que tiene atributos que son relevantes para el consumidor, entonces el consumidor perdona, de cierta forma, el precio y puede adquirirla poniendo menos prioridad a este elemento del precio. Un último punto. Me dice usted que dentro de las actividades de su empresa han estado trabajando hace años en la clasificación y actualización de las marcas por sectores, pero si lo vemos, y la pregunta es, a nivel de todo, o sea, de todo lo que exista como productos, servicios, etcétera, ¿cuál es la marca más cara en el mundo? ¿Más cara en qué sentido? ¿De precio al consumidor o de valor de marca? De valor de marca. De valor de marca es Apple. Nosotros, al decir que Apple es la marca más fuerte, estamos comparándola con un universo de 7,000 marcas. Son 7,000 marcas a nivel global que incluyen 30 países y 443 categorías. Entonces, de todas estas, Apple es la número uno. La número uno sobre todo. Sobre todo. Sobre estas 7,000 marcas que evaluamos a nivel global, Apple es la número uno. ¿Me podría repetir, si es que existe ya, cuál es el precio de la marca per se? Sí, claro que sí. La marca Apple este año se posiciona con un valor de 153,000 millones de dólares. Válgame. 153,000 millones de dólares, solamente la marca. La marca, es correcto. Sí. La marca que sigue siendo de las preferidas de los consumidores. Si vemos qué acciones ha tomado recientemente para seguir siendo relevante, vemos que, por ejemplo, ha metido menús de desayuno, ha metido opciones light, más saludables, ha enganchado a muchos jóvenes y gente que está muy familiarizada con la tecnología. La ha enganchado con, pues, como a través de videos, a través de mensajes, a través del Twitter. Entonces, Coca-Cola está consciente que el mundo está evolucionando hacia una plataforma tecnológica y Coca-Cola está tratando de montarse en ella y comunicándose con sus consumidores a través de ella. Entonces, si te puedo resumir esto, sigue siendo muy querida entre los consumidores, sigue estando en el top 10, lleva seis años ahí, por lo cual, bueno, trae buen momentum, trae buen crecimiento del que ha pasado a este 8%. Sí. Y la variable que menciono, el momentum, es de 9, que lo evaluamos en una escala del 1 al 10, en donde el 10 significa que, bueno, sería el máximo crecimiento que pudiéramos esperar. Entonces, un 9 es realmente un muy buen pronóstico de que Coca-Cola va a seguir creciendo en el corto plazo. Sí. Por curiosidad, nada más así, entre Coca-Cola y Pepsi-Cola, que imagino Pepsi-Cola no está arriba de Coca-Cola, ¿Pepsi-Cola está dentro de las 10 primeras? No, es curioso. Pepsi se encuentra en el número 63. ¿Qué? Muy por debajo. Así es. ¿En el 63, Pepsi-Cola? Así es. Perdón la curiosidad, pero ¿qué le pasa? Porque cuando uno va a comprar un refresco o va a muchos lugares, quizás pensaría que la diferencia entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, pues son diferencias mínimas, ¿cuál es realmente la diferencia cuando pasa esta distancia entre los lugares que tienen? Bueno, con Coca-Cola se habla mucho de que es una marca legendaria. Entonces, eso en sí está convenciendo a muchos consumidores de que es una marca que, como ha permanecido en el tiempo, seguramente algo bueno tendrá. Entonces, eso es una ventaja que tiene. La otra es lo que mencionaba, el posicionarse como una marca que está en la vanguardia, que se está montando en plataformas tecnológicas, que quiere comunicarse con sus consumidores de manera más cotidiana y en los términos en los que lo hace esta nueva generación, pues la ha mantenido más relevante que otras marcas, como en este caso Pepsi. Sí, sí. Es de las más queridas, en fin, sí es un fenómeno, pero bien respaldada. Sí, sí, pero también es una sorpresa para mí, claro, yo me dedico nada más a lo que he dicho, a preguntar, pero nunca pensé que estuviera Pepsi-Cola en el lugar 64 en refrescos, ¿verdad? Claro, sí. O como se llame la división. Y ya con esta, ya la dejo trabajar. En refrescos, después de la Coca-Cola, ¿cuál es el segundo lugar mundial? Estoy aquí echándole un ojo. Mira, te voy a decir, la número uno Coca-Cola, la número dos, y aquí es interesante destacar que vamos a la marca, que el consumidor puede adquirir, entonces no estamos evaluando corporativos, sino marcas finales. Sí, sí, sí. Entonces, después de la número uno, que es Coca-Cola, en segundo lugar tenemos la Coca-Cero, o la Coca-Lite, y en tercer lugar tenemos la marca Pepsi. En el caso de marcas, entonces Pepsi está en tercer lugar. Correcto. Bueno, en esta categoría de bebidas carbonatadas o refrescos, Pepsi se encuentra en el tercer lugar, debajo de Coca-Cola y de Coca-Dieta. Bien. ¿Y el 64 corresponde a el de Pepsi? El 63. Eso es, si tomamos el ranking de las top 100 marcas a nivel global, tenemos a Coca-Cola en el número 6 y a Pepsi en el 63. Bien, perfecto. De acuerdo, es la mezcla. Una es si vamos por línea de producto y la otra es si ya mezclamos todos los productos. Exacto, que ya en ese ranking de las top 100 es el que está liderando Apple, Google e IBM. Sí. Han hecho ustedes, y eso lo dejo para otro día que le molestemos aquí en La Voz en Español. No, no es molestia. Muchas gracias. ¿Existe algún sistema donde hay algún tipo de medición o de ranking por países? O sea, que se puede decir... Claro que sí. ¿Sí? Tenemos, tenemos sobre todo por región, y sí tenemos esto dividido por Norteamérica, Europa, Reino Unido, Asia y América Latina. Ajá. Y los vemos como, son países, ya lo sé, pero como el nombre del país, que es su marca, si me permite, entonces quisiera decir que están clasificados los más de 200 que hay en el mundo. No, mira, lo que hacemos es rankear otra vez las marcas, pero tenemos un ranking, en este caso voy a usar el ejemplo de América Latina, en el cual damos las top 8 marcas de América Latina que pudieran venir de cualquier país de la región. Entonces, en este caso está liderando Petrobras, la brasileña, seguida por Telcel, mexicana. Entonces, siguen siendo marcas, pero las agrupamos por región geográfica. Sí, bien. Entonces, Petrobras y Telcel. Seguida de Telcel. Ajá. Pero, perdón, a lo mejor no me expliqué. Yo me refería a países. O sea, porque finalmente cuando uno dice, pues me voy a ir de vacaciones 15 días, hay países que son como marcas, que atrás tienen, por supuesto, los elementos para justificar, y hay gente que dice, no, a mí me encanta París, no, yo prefiero Venecia, no, a mí me encanta irme a Málaga, a mí me encanta irme a las Islas Bora Bora. ¿Hay algún ranking de eso? Mira, de momento no tenemos ningún ranking de eso. En lo que nos enfocamos es en marcas tanto, digo, podría ser un país, pero son marcas dirigidas o al consumidor o a otra empresa, o sea, B2B y B2C. Y como usamos obviamente una evaluación financiera en el que necesitamos los estados de ganancias, de pérdidas, etc., por eso lo acotamos a empresas versus a países. Pero, digo, entiendo que es una gran idea y que también son productos al final del día. Pues sí, porque al fin, yo no sé si es gran idea o no, es curiosidad simple, pero me imagino que le sería muy útil al mundo, a los países, el saber que si, no sé, los colombianos, la marca Colombia, por decirlo así, que significa una serie de cosas, durante muchos años Colombia era sinónimo de narco, ¿no? Este, han bajado en eso, aunque no se lo han quitado, pero México es igual a narco. Tristemente, ¿verdad? Lo primero que le dicen a uno cuando sale a México, ¡ah! Narcos. Este, entonces, de alguna forma, creo que sería interesante el tener un cuadro de esas doscientas y tantas marcas, ¿cómo las percibe la sociedad? Porque puede ser para viajar, para invertir, para comprar algo, etc., ¿no? Claro que sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es una interesante idea que evaluar. Bueno. Pues, muchísimas gracias, maestra Sandra Morales López, directora de Milworth Brown Optimus, empresa, me imagino, estadounidense, y que la maestra es la directora en México, y, pues, nos ha enseñado muchas cosas, y le aprecio su intervención en la voz en español. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por tener este espacio. No, al contrario, que le vaya bien. A ver si algún día alcanzamos alguna de sus listitas de marcas. Por supuesto, claro que sí. Bueno. Gracias. Adiós. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye. Adiós. Gracias. Preguntar para que usted nos ilustre. Sabemos que en estos días se dieron algunos cambios en cuanto al valor de algunas marcas, y tenemos, por supuesto, algunas modificaciones, y yo quisiera primero preguntarle, maestra Morales López, lo siguiente. El valor de la marca, en este caso, ¿qué es lo que realmente se toma en cuenta para darle valor a una marca? Y se lo pregunto porque hay marcas. Bueno, tenemos a la maestra Sandra Morales, aquí en La Voz en Español. La maestra Morales está en la Ciudad de México. Es directora de Milworth Brown Optimore. Ella es encargada, está lidereando la división de Milworth Brown Optimore en México. Su especialidad es en consultoría estratégica de marketing. Ha estudiado, por supuesto, en muchos lugares. Se acabó todos los títulos del mundo. Pero qué bueno, ¿verdad? Gracias. Esto tiene que ver con la marca Apple, que es ahora la marca más valiosa del mundo como marca, de acuerdo al estudio de la Agencia de Investigación Global Especializada en Mercadotecnia, Publicidad y Comunicaciones Media y Valor de Marcas, que es Milworth Brown. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por este espacio. Al contrario, muchísimas gracias por estar en La Voz en Español. Y, bueno, sobre el punto que le quiero en esta especialización, finanzas también en la Universidad de Nueva York, en la Escuela Stern de Negocios. También estuvo participando en el contexto de China ante la globalización. Estuvo en la Universidad de Xinhua en Beijing, en China. Tiene una licenciatura con honores en Economía de la Universidad Iberoamericana. También estuve estudiando en la Escuela de Estudios Comerciales del Norte, en Lille, en Francia. Bueno, de productos o servicios que incluso están desaparecidos hace muchos años. Y se venden a muy buen precio y las reviven y reviven el producto, algo olvidado. Y hay marcas que, pues, posiblemente están en activo, pero no llegan a costar lo que marcas que están abandonadas y que las vuelven activas. ¿Cómo se hace el proceso? Le voy a explicar. Son tres grandes pasos. El primero se trata de identificar las ganancias intangibles. Entonces, seguimos un proceso financiero donde vamos desglosando... ...